Los buenos días también para ti y por supuesto para todos los que nos siguen. Damos la bienvenida a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día, Héctor. Buenos días a todo el equipo que me acompaña siempre, que nos acompaña. A Pepe Mejía, que está hoy, al intérprete de Lengua de Seña y a todas las personas que siguen nuestra información. Aunque vimos en la televisión al doctor Alberto Fernández, que es el jefe de todo lo que tiene que ver con la asistencia social, los adultos mayores, no queríamos quedar sin felicitarnos los adultos mayores. Hoy es el día del adulto mayor. Pudimos precisar que esa efeméride fue designada el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como acción internacional para el plan de envejecimiento aprobado por la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento celebrado en 1982. Y realmente es un reconocimiento a todos los que ya, adultos mayores, 60 y más años, pues por la participación activa que han tenido en los trabajos de la pandemia, por la forma en que se han cuidado teniendo en cuenta los riesgos que tiene esta enfermedad para las personas adultas mayores y además tienen comorbilidades todavía más. Y realmente es un reconocimiento a todos estos colectivos. Anoche la compañera Noemí Benítez, de la Cátedra del Adulto Mayor, me llamó para recordarme que hoy es su celebración. Y voy a tratar de cumplir con algo que ayer no hice, que fue reconocer el trabajo de todas las estadísticas de la salud cubana, porque ayer fue el día del estadístico de la salud cubana. Y tienen un papel muy activo también en todo el trabajo de la salud pública y en la COVID mucho más todavía, se han crecido, porque en estas informaciones que tenemos la posibilidad de brindarle todos los días a nuestra población, hay decenas y cientos de estadísticos que en toda Cuba se mantienen muchas veces, toda la noche, procesándola para que podamos tener. Por lo tanto, aunque un poco atrasado, pero nuestro reconocimiento. El día comienza con un total de 6.669 pacientes, personas ingresadas en instituciones de salud, centros de aislamiento, en vigilancia 4.825, sospechosos 1.220 y confirmados activos 624. Ayer se procesaron 7.186 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en todos los laboratorios de biología molecular de nuestro país, en los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.283. El de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 9.96, los de Villaclara, 9.33 y el de Santiago de Cuba, 287. En el Hospital Naval, 540 muestras. En el Hospital Hermanos Amejeiras, 431. En el Hospital Manuel Fajardo, 361. En los Laboratorios AICA, 356. En el Hospital Fructuoso Rodríguez, 306. En los Laboratorios del Instituto de Investigaciones de la Defensa Civil, 299. En el Centro Nacional de Genética, 196. En el Centro de Inmunología Molecular, 109. Y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 89. Como resultado del estudio, estas 7.186 muestras resultaron positivas a la COVID-19, 73 personas que se diagnosticaron ayer con esta enfermedad. Con este comportamiento del procesamiento de muestras y los casos en que se confirman, pues ya se acumulan un total de 621.180 muestras estudiadas y 5.670 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en nuestro país y que representa el 0,91% de todas las muestras procesadas. Ayer, de todas las provincias se procesaron de Pinar de Río, 130, de Artemisa, 121, de La Habana, 3.430, de Mayabeque, 293, de Matanza, 671, de Cienfuegos, 206, de Villaclara, 157, de Santiespíritus, 274, de Ciego de Ávila, 1.244, de Camagüey, 273, de Santiago de Cuba, 149, del Municipio Especial Isla de la Juventud, 74, y así de todos los territorios. Las 73 personas diagnosticadas ayer, 72 son cubanos y una es una extranjera residente en nuestro país, pero que arribó del exterior recientemente. Se aisló, como está establecido, se hizo el estudio y se confirmó. Por lo tanto, no es una incidencia de nuestro país, es un caso importado. 72 de los 73 casos diagnosticados tienen el antecedente de ser contactos de casos confirmados. Estamos hablando del 98,6% de todos los diagnosticados ayer. Ustedes me dirán si es importante o no importante este grupo de riesgo para inmediatamente que se confirme una persona pueda aportar los datos, podamos localizarlo y podamos aislarlo para su estudio y además tratamiento muchas veces desde el momento que son contactos. Con estos 72 de ayer se acumulan 5.161 personas diagnosticadas en Cuba que han sido contactos de casos confirmados, el 91%. Ayer no quedó ningún caso sin precisar la fuente de infección, sin embargo, en el acumulado todavía tenemos 66 personas diagnosticadas que no se ha podido identificar su fuente de infección en los últimos 15 días. Y como ya dije anteriormente, uno de los 73 casos diagnosticados tiene como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país y ya se acumulan 443, el 7,8% de todos los diagnosticados. 49 masculinos, 24 femeninos, en el acumulado de sexo masculino 51,2% y el femenino el 48,8% más o menos igual aunque se incrementa el sexo masculino. 52 de los 73 casos diagnosticados fueron asintomáticos, estamos hablando del 71,2% y con este comportamiento de ayer ya el 60,7% de todas las personas diagnosticadas en Cuba han estado sin síntomas ninguno en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Si evaluamos esto en los últimos 15 días pues ese por ciento se incrementa al 70,2% importante característica que hace muy riesgosa esta enfermedad. Menores de 20 años se diagnosticaron ayer cuatro personas, cuatro niños, cuatro jóvenes de ellos tres en edades pediátricas estamos hablando de 18 y menos años de edad y con estos tres de ayer pues se acumulan 615 niños jóvenes que han sido diagnosticados con la enfermedad en nuestro país con una evolución generalmente buena sin grandes complicaciones aunque no exento de ellas y las hemos tenido de hecho pues 528 están de alta en estos momentos estamos hablando del 85,8% de 20 a 39 años se diagnosticaron 29 personas ayer de 40 a 59 33 y del grupo de 60 y más 7 casos fueron diagnosticados 7 pacientes fueron diagnosticados ayer por provincia la provincia de Ciego de Ávila confirma en el día de ayer 50 personas con la COVID-19 Santispíritus 13 La Habana 9 y Matanzas un caso en el día de ayer el caso uno de los casos de La Habana pues es el caso importado que dijimos anteriormente que pertenece al municipio de Playa ahora por municipio por territorio pues tenemos La Habana La Habana los 9 casos que se confirman ayer pues son de Habana Vieja 2 del Cerro 1 de Centro Habana 1 de Regla 1 de Habana del Este 1 de Bolleros 1 de San Miguel del Padrón 1 y como había dicho anteriormente el caso de Playa el paciente diagnosticado en el municipio de Playa pues pertenece es un paciente un caso importado a nuestro país si Lilian nos ayuda para ver un poco como ha ido evolucionando en el mapa de La Habana los eventos de transmisión local en estos momentos pues ahí ustedes lo tienen recuerdan que este mapa que nos ayudan ahí los geógrafos todas las noches pues antiguamente tenía una unas áreas más extensas en estos momentos como se ve ahí quedan 5 eventos de transmisión local que realmente se trabaja duro para lograr su estudio completo poder cumplir con los requisitos para cerrar un evento y que un tanto vuelva a la nueva normalidad estos territorios estamos hablando de un evento en 10 de octubre uno en Centro Habana uno en el Cerro una Habana vieja y uno en Regla reitero una disminución en comparación con la situación que presentábamos anteriormente y si vemos el otro mapa Lilian de La Habana donde están por áreas de salud aunque todavía se ve con un número importante de bolas rojas que tiene que ver con los casos los focos pero también en este sentido se trabaja y de 120 130 focos tendríamos en estos momentos quedan 13 y se trabaja intensamente para lograr su control bien ahora vamos a la otra provincia en este caso vamos a hablar de la provincia de Matanzas el caso de Matanzas pertenece al municipio Limonar los 13 casos que se han diagnosticado en Santi Espíritu donde provincia en la cual también se trabaja de forma intensa sus consejos de defensa su personal para que realmente la transmisión que se ha tenido se pueda controlar sin que llegue a tener un número importante de casos pero en estos momentos diagnosticados 13 12 del municipio Santi Espíritu y uno del municipio Trinidad y por último de la provincia de Ciego de Ávila los 50 casos pertenecen a la provincia de Cintal perdón al municipio de Ciego de Ávila que si lo vemos en el mapa de la provincia de Ciego de Ávila vamos a ver que la mayor afectación está en el en el municipio de Ciego de Ávila hay hay un evento en Más Agua hay un evento en Venezuela y hay un evento en Morón pero reitero reitero perdón el número de mayor de casos está en el municipio de Ciego de Ávila bueno gracias Lilian ahí también trajimos un gráfico que nos ayuda el profesor Frank Millán con la curva de los nuevos casos en Cuba para ver cómo es la evolución este es el comportamiento de la pandemia por días el número de casos cómo se ha venido comportando en nuestro país fíjense el incremento que tuvimos abril mayo después fue bajando y cómo hemos tenido un incremento que ahí se ve que ha hecho como una especie de meseta en los últimos días pasa la próxima Lilian de Cuba que cuando la llevamos a desde el primero de agosto ve que es una una especie de meseta que no acaba de caer y que de toda forma pues aunque La Habana sigue bajando sin embargo otros territorios han ido aportando un número de casos el doctor Raúl Guinovar el decano de la Facultad de Matemática de La Habana siempre nos da los pronósticos que reflejan un poco este comportamiento y con con este elemento científico que dan los pronósticos y tal vez Lilian nos ayuda ahí con la curva que nos envió el profesor de la estimación de los casos activos por semana ahí está gracias se ve como las bolitas rojas son los reportes de casos activos activos y las bolitas negras pues el reporte de los confirmados de cada el reporte semanal y el reporte y las bolitas rojas es el reporte diario las negras el semanal y el reporte diario ustedes ven que se hizo una meseta que es la que se la que se ve ahí que que además es la que pudimos ver cuando evaluamos esto por día y aunque parece ser que va a bajar todo depende de la evolución que tengan los territorios que tienen transmisión de la enfermedad que se está trabajando se ve que en muchos ya se logra controlar cojamos el ejemplo de Matanzas de Artemisa donde hemos tenido también eventos de transmisión y que si es así pues seguirá el pronóstico este más favorable con una tendencia a la disminución como aparece ahí todo depende de la evolución gracias Lilian finalmente este comportamiento de la incidencia este comportamiento del diagnóstico de los casos pues nos hace evaluar que la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país en los últimos 15 días por 100 mil habitantes fue ciego de Ávila con un incremento de su tasa a 62,92 pues es la más elevada de nuestro país La Habana continúa con una disminución ya la tasa del día de hoy es de 16,67 inferior a la que tuvo ayer Santi Espíritus con lo que evaluamos ya pues se incrementa a 12,02 Matanzas mantiene la misma tasa en los últimos 15 días 10,14 al igual que Camagüey con 0,39 y Holguín con 0,20 Mayabeque con 2,6 y Artemisa con 1,94 disminuyen sus tasas en comparación con la semana anterior digo perdón con el día anterior acuérdense que estamos evaluando el comportamiento en los últimos 15 días finalmente de los 5,670 pacientes diagnosticados en nuestro país con la enfermedad se mantienen ingresados confirmados activos 624 que es el 11% de los diagnosticados y de estos 624 pues 615 estamos hablando del 98,4% tienen una evolución clínica estable no tuvimos que lamentar en el día de ayer ningún fallecido por esta enfermedad en nuestro país y con esto pues se acumulan 122 fallecidos hasta este momento dos personas evacuadas al inicio de la pandemia 29 altas en el día de ayer de Artemisa 2 de La Habana 16 de Matanza 5 de Santiago de Ávila 4 y de Santiago de Cuba 1 que con este número de altas realmente no se logra un balance positivo entre altas y casos diagnosticados por lo tanto el número de activos no tiene un balance positivo se incrementan y de hecho la cifra lo dice estamos hablando de 624 con estas altas ya suman 4.922 personas que se han recuperado de la enfermedad que es el 87% de todos los pacientes diagnosticados y hasta la noche de ayer y hoy en la mañana pues mantenemos dos pacientes en estado crítico que están uno en hospital de Matanza y el otro en uno de Camagüey y 7 pacientes en estado grave de los cuales hay 2 hay 3 hay 4 aquí en La Habana y 2 en hospitales dos en hospital de Camagüey y uno en hospital de Villa Clara ahí la evolución de los pacientes graves y críticos Lilian tal vez me pueda ayudar con los casos activos y casos en terapia que es una gráfica que ella tiene gracias Lilian ahí ustedes ven el total de activos los que siguen enfermos que están en azul y los que están en terapia y pueden apreciar como hubo un periodo eso es por días desde el primero de agosto en el cual se incrementaron el número de casos en terapia gracias al esfuerzo de nuestros especialistas de los tratamientos que se aplican pues a pesar de que el número de activos se mantiene elevado sin embargo el número que están en terapia que son todos los que están graves y críticos pues realmente ha ido disminuyendo no es para confiarse no no tiene que ver nada con que esta enfermedad haya disminuido su virulencia que es su capacidad de que la persona presente casos graves pero es un esfuerzo que además tenemos que acompañarlo de el esfuerzo personal y el cumplimiento por todas las personas en nuestro país esta es la situación de Cuba anoche se pudo escuchar en la voz del gobernador de la Habana del vicepresidente del consejo de defensa de la Habana compañero Reinaldo García Zapata una explicación bastante detallada de las medidas que se van a implementar a partir del 3 de octubre todos todos los cubanos más los que vivimos en la Habana contentos por por volver a la actividad ya este confinamiento de más de 7 meses llega un momento en que en que cansa ¿no? de todas formas muchas personas me dicen Durán ¿y tú no crees que sea riesgoso? riesgoso es pero depende de nosotros depende de nosotros porque no podemos seguir dejando que sea otras personas las medidas del Estado las del gobierno las que resuelvan la transmisión de la enfermedad aquí en Cuba yo creo que quede poco porque además hasta los niños muchas veces escuchan las conferencias y los padres le hablan y diferentes personas los abuelos le hablan saben cómo cuidarse y las medidas están establecidas yo creo que aquí no quede una persona que no tenga nasobuco o que lo sepa hacer y lo que queda ahora realmente es un cumplimiento estricto claro siempre acompañado por un grupo de medidas que se están aplicando que se van a seguir aplicando de medidas de restricción de medidas fuertes de aplicaciones a compañeros que violen lo que está establecido porque no se puede permitir que se pierda un trabajo que se ha hecho con tanto esfuerzo por nuestro país el mundo se mantiene en los 185 países con que han diagnosticado COVID-19 la cifra de diagnosticados ayer 291.144 importante número que hace que ya estemos en 33.714.661 personas que han fallecido con la digo perdón que han sido diagnosticados con la enfermedad hasta la noche de ayer fallecieron un número elevado de personas 6.254 y con esto ya suman un millón ocho mil novecientos treinta y dos fallecidos que es una letalidad de dos coma noventa y nueve por ciento sigue aportando la región de las Américas en el día de ayer un total el cuarenta y nueve cuarenta y siete por ciento ha estado generalmente entre el cincuenta cincuenta y uno cuarenta y nueve por ciento un cuarenta y nueve cuarenta y siete por ciento de los casos al diagnosticar ciento doce mil seiscientos setenta y ocho personas con la covid-diecinueve y acumular como se puede ver ahí dieciséis millones seiscientos setenta y nueve veintidós personas con covid-diecinueve que han sido diagnosticados fallecieron tres mil doscientas cuarenta y nueve personas con esta enfermedad y la cifra se incrementa a quinientos cincuenta y siete mil sesenta y seis fallecidos lo cual da una letalidad superior a la letalidad del mundo que es de tres coma treinta y cuatro por ciento en el mundo encabeza la lista como como viene sucediendo hace varios días hace varias semanas pudiéramos decir estados unidos con más de siete millones ciento noventa y un mil casos y más de doscientos cinco mil novecientos noventa y ocho fallecidos la india en segundo lugar con seis seis millones doscientos veinticinco mil setecientos sesenta y tres y noventa y siete mil cuatrocientos noventa y siete fallecidos brasil en cuarto lugar en el mundo de países más afectados con cuatro millones setecientos setenta y siete mil quinientos veintidós casos diagnosticados y ciento cuarenta y dos mil novecientos veintiún fallecidos y russia que está entre los cuatro primeros pero con una cifra inferior un millón ciento sesenta y siete mil ochocientos cinco y veinte mil quinientos cuarenta y cinco con una letalidad de uno coma setenta y seis que realmente es baja en comparación con otros territorios en las américa pues siguen estando en los tres primeros lugares por el número de afectados estados unidos brasil y colombia con ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos dos casos diagnosticados y veinticinco mil ochocientos veintiocho fallecidos y en ese orden como ustedes pueden ver ahí perú méxico argentina chile canadá ecuador bolivia república dominicana panamá guatemala honduras y cuba con una con un número de cinco mil seiscientos setenta casos confirmados como dijimos anteriormente y una letalidad de dos coma quince pues en el lugar veintiuno de la región de las américas todos los países trabajando unos han desescalado después han vuelto a tomar un grupo de restricciones pero parece haber un consenso internacional de que hay que ir abriendo las economías y que y que realmente hay que mantener un grupo de restricciones es lo que se ha llamado la nueva normalidad que volvemos a abrir economía volvemos a recuperar actividades pero siempre habrá un grupo de ellas que no van a volver como siempre se hicieron y un grupo de medidas que como se ha dicho vinieron para quedarse estamos con el nosobuco el lavado de las manos la solución de soluciones hidroalcohólicas el distanciamiento social hay países que lo han logrado y tenemos los ejemplos siempre lo leemos en los artículos que revisamos China el número de días que ya lleva sin notificar casos autóctonos hoy veíamos la república de Vietnam el número de días creo que eran 27 o algo así en los cuales no se notificaban casos autóctonos de la enfermedad aún con una apertura de un grupo de actividad por lo tanto lo vamos a lograr igual que algunos países bueno hasta aquí no sé que pueda quedar no tenemos preguntas para hoy usted tiene alguna última precisión sí agradecerle a todos ustedes agradecerle a a Pepe al intérprete lengüeseña y a todas las personas que nos acompaña y los exhorto a escuchar la intervención que se le va a hacer ahora al doctor Alberto Fernández donde va a hablar de nosotros los adultos mayores muchas gracias el agradecimiento también para usted doctor y por supuesto para todos los que nos siguen devolvemos la señal a los estudios centrales gracias gracias Gracias.